Con distintas actividades sociales y recreativas, las comunidades educativas de las Salas Cunas y Jardines Infantiles, la Casa de las Travesuras de Bollenar y Caneluz de la Foresta, festejaron 17 y 12 años de existencia respectivamente. La Sala Cuna y Jardín Infantil, la Casa de las Travesuras, culminó su semana de actividades con una convivencia y coronación de los reyes y reinas de sus niveles. La directora de este establecimiento, Jessica Huerta, destacó la participación de todos los integrantes de esta Sala Cuna y Jardín Infantil y llamó a los vecinos a matricular a sus hijos para el año 2013. Sí, muy contenta, contenta con el compromiso de los padres, trabajaron mucho para almosear nuestro jardín, así que cerramos hoy después de una semana de mucho trabajo. Como padres están comprometidos a trabajar, a pintar nuestro jardín, a pintar las salas para poder entregar las mejores condiciones del jardín para nuestros niños que se vienen este otro año y bueno, alcanzar toda la cantidad de niños que necesitamos para la capacidad que tenemos en ambos niveles. Estamos matriculando a los niños, así que se invita a toda la comunidad a acercarse para que comencemos lo que está entregando el jardín y para inscribir para el año 2013. En tanto, la Sala Cuna y Jardín Infantil Caneluz culminó su semana de aniversario con una caminata por las principales calles de la población La Foresta. La directora de este establecimiento, Evelyn Pino, agradeció el compromiso de todos los integrantes de la gran familia Caneluz e invitó a las familias a matricular a sus hijos e hijas para el próximo año. Así que terminamos con una caminata por la comunidad con los padres y apoderados y los niños y las niñas y las tías. Fue excelente, terminamos así nuestro aniversario número 12, que cumple 12 años nuestro jardín dentro de la comunidad. Así que estamos súper contentos. Actividades, una discopeque, fue la primera actividad el día lunes, después el día martes tuvieron una revista de gimnasia. El día miércoles tuvieron actividades de decoración, hermoseamiento del jardín, las mamás y los papás trajeron flores para decorar el jardín. El día jueves tuvieron una convivencia, todos los niños disfrazados y hoy ya terminamos con la caminata. Bueno, esa era la idea de la caminata también, que nos conociera más la comunidad para que se acerquen a nosotros y se vengan a inscribir para el año 2003. Entre los requisitos que deben tener los niños para ser matriculados se cuentan los siguientes. Sala cuna menor desde los 84 días hasta el año de vida, nivel medio menor de 2 a 3 años, nivel medio mayor de 3 a 4 años y nivel heterogéneo desde los 2 a los 4 años y 11 meses.